Gracias por explicarme el nuevo sistema de calificaciones de nuestra escuela. Ahora entiendo por qué aparece en mi boleta de calificaciones una E para empezando, DB para desarrollando, M para cumpliendo o X para sobrepasando. Espera, ¿eso significa lo mismo que rara vez, algunas veces, casi siempre o siempre? Bueno, ese es otro cambio que verás en tu boleta de calificaciones. Ahora hay una nueva sección llamada Estándares de Aprendizaje Socioemocional que ofrece una nueva manera de ver cómo vas desarrollando y reforzando las habilidades que necesitas para tener éxito en la vida y llegar a ser un miembro activo y fuerte en tu comunidad. Yo quiero crecer y ser fuerte. Bueno, no se trata de esa fuerza exactamente. Mira, el aprendizaje socioemocional te ayuda a aprender cosas como cómo poder entender los sentimientos de los demás. O cómo lo que yo hago puede hacer sentir a los demás. Exacto. También vas a aprender por qué es tan importante establecer metas y determinar cómo las puedes lograr. Ir a la escuela, escuchar, levantar la mano. Cubren probablemente una gran parte de eso. Por supuesto. También aprenderás a contribuir a crear las expectativas de la clase, a tomar decisiones seguras y a cooperar con varios tipos de personas. Estas habilidades no solo te ayudarán a cultivar relaciones positivas con tus compañeros de clase y con tus maestros, sino también con tus vecinos, tus familiares y otras personas. Y así puedo alcanzar mi mayor potencial posible. Vale. Exactamente. ¿Es esto algo que aprendemos como las matemáticas o la lectura? Quizás no te des cuenta, pero estás aprendiendo estas destrezas todo el día. En el salón de clases, cada semana tu maestro compartirá una nueva destreza contigo, por lo tanto sabrás exactamente en qué debes estar trabajando. Cada semana tú y tus compañeros discutirán, practicarán y reflexionarán sobre la destreza de aprendizaje socioemocional. Esas habilidades de las que platicaron se reforzarán durante todo el día. Por ejemplo, algunas lecciones se enfocarán en las destrezas que necesitas cuando trabajas en grupos pequeños. Cuando estés trabajando en grupos pequeños en la clase de matemáticas, tu maestro puede recordarte que practiques una destreza específica o que observes a estudiantes que estén demostrando esa destreza. ¿Cómo sabemos cómo nos está yendo? ¿Recibimos calificaciones como una de B si estamos desarrollando o una de X si estamos sobrepasando en nuestra boleta de calificaciones? Así como eso ha cambiado, tus maestros estarán observando las destrezas socioemocionales de una manera un poco diferente. A lo largo del ciclo escolar, tus maestros te estarán pidiendo que veas los estándares de aprendizaje socioemocional y que pienses cuáles son tus aptitudes. ¿Quieres decir las cosas para las que soy bueno, como trabajar en proyectos en grupo? Exacto. Los estándares de aprendizaje socioemocional se convirtieron en oraciones que comienzan con las palabras yo puedo. Tu maestro también te ayudará a determinar esto. Quizás te pidan que lo pienses durante la hora de clase o platiquen contigo de manera individual o entablen una discusión en un grupo pequeño. Entonces, si hablamos sobre cuáles estándares son mis aptitudes, también hablaremos sobre otros estándares que puedo desarrollar. Tus maestros y yo trabajaremos contigo para ayudarte a descubrir tus fortalezas y también esas áreas en las que tienes oportunidad de crecer. Vamos a checar tu progreso a lo largo del año. Parece que aprender cómo cuidar de nosotros mismos y de nuestras amistades es tan importante como aprender a leer o trabajar en matemáticas. Tomar decisiones seguras, cuidar de ti mismo y aprender a cooperar son habilidades que te ayudan a prepararte para el aprendizaje de las ciencias, la escritura y otras materias en la escuela. Mami, como tú ya eres grande, ¿dominas entonces todas las habilidades de aprendizaje socioemocional? Ojalá si fuera, pero aún estoy trabajando en mis habilidades de aprendizaje socioemocional. Todos tenemos espacio para crecer a medida que desarrollamos lo mejor de nosotros. Ay, mami, creo que tú ya estás muy bien. Ay, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!